¡Muy buenas a todos! Chicos, chicas, soy Leon HD Les traigo un nuevo juego Chaboom, Pro 2 Es el más, ¿cómo hacemos? Bien, bien Hay quienes, hay quienes escapo Hay quienes escapo Este Bien 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vos! ¡Una más, man! ¡Qué dinero! ¡Sí, ya! ¡Ay, me llevo el tren! ¡Vamos! No, 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 no. X, esto, vida. 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 X, 2, vida. X, vida. X, vida. X, vida. X, vida. Ya. X, vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Endalerme! Bien Ardónimo! Un iguana Cap 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Chicos, chicas, si el juego les gusta, comenten, like, y... ...y sus... sus... ...suscribas en el adicional, para más pagos, así, su león, hd... ...y sus... 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 ¿Qué pesada que eres? 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 Bien. Adiós.